Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. En este vídeo lo que voy a tratar es de daros alguna ayuda para la realización de la práctica 2 de dinámica de sistemas y realmente en el fondo lo que vamos a ver es cómo manejarnos un poquito mejor en Simulín. Lo que tenemos en este esquema Simulín es precisamente el arma de bloques del sistema de la práctica 2, el sistema del motor con la varilla y el acoplamiento elástico, etc. Y lo que quiero mostraros es cómo podemos realizar la simulación a la vez que variamos algún parámetro de otra manera que podamos experimentar qué le pasaría al sistema si nuestra inercia fuese mayor, si nuestro rozamiento fuese menor, etc. Y esto de manera interactiva, no tanteando una y otra vez, sino mientras estamos simulando o cambiándolo. Este esquema, que lo he cogido con unos valores cualesquiera, los parámetros de J, B y K están aquí. Aquí, por cierto, perdóname que hay un error, puedo corregirlo. Esto es B y esto es la J del sistema. Y este 1 no sobra. Bueno, lo que voy a hacer es que esta J, B y K las pueda cambiar. Lo primero que voy a hacer antes de nada es que vamos a correr el modelo para que veamos cómo está, con estos valores concretos que aparecen inicialmente de K, B y J. Si os fijáis, tenemos entradas escalones de amplitud 90. Y vamos a sacar el osciloscopio. Le vamos a poner aquí. Vamos a dejarle grande para que podamos ver con cierto detalle la respuesta. Tenemos un tiempo de simulación de 30 segundos. Y si lo ejecutamos, vemos la respuesta de mi sistema con esos valores de J, B y K a mi escalón. Lo primero que voy a hacer es, en lugar de únicamente hacer un experimento, mantener continuamente escalones. Es decir, poderlo repetir y repetir y repetir para que mientras se está repitiendo, yo pueda andar cambiando los valores de J, B y K. Para eso, lo primero que voy a hacer es quitar este bloque, el escalón. Voy a dejar aquí, por si acaso. Y voy a poner un bloque que va a ser un generador de pulsos. Para esto tendríamos que abrirle librería, buscarle. Como llame ese nombre del generador, lo que hago, o del bloque, lo que hago es pincho con el botón derecho y una vez que he pinchado, escribo el comienzo del nombre. En este caso es pulse. Veis que me aparece ya ahí con pull, me aparece en todos los bloques que empiezan con ese nombre. Selecciono el generador de pulsos y lo engancho aquí. Le abro para parametrizarle y vemos que es un generador de pulsos que tiene una amplitud de 1, me hacía falta de 90, y que en principio duraba 10 segundos. Si nos fijamos, mi sistema está tardando en estabilizarse 30 segundos, así que voy a ponerle más para que me dé tiempo a estabilizarse. Voy a ponerle 100 porque voy a hacer 50 segundos pulso arriba, 50 segundos pulso abajo. Y para que sean 50 arriba, es decir, la mitad, y 50 abajo, la otra mitad, este ancho del pulso, el porcentaje del periodo, lo que se llama el duty cycle, lo vamos a poner a 50. De esta manera es un 50% del tiempo arriba, 50% del tiempo abajo. Bien, si ahora repito la simulación, lo que tendría es por ahora, que tendría aquí pulsos, pero como solamente estoy simulando 30 segundos, los tenemos aquí, solamente vería una de esas bloques, vería lo mismo que antes materialmente. Entonces tengo que cambiar el tiempo de simulación. En lugar de 30 segundos voy a ponerle infinito, y así siempre va a estar simulando. Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que, si os fijáis, mi osciloscopio no tiene la base de tiempos 30 sincronizado con mi periodo de aquí. Vamos a sincronizarlo. Paramos, entramos en configuración de parámetros, y en el tiempo, en lugar de dejar que sea automático, vamos a poner lo que sean los 100 segundos. De esta manera vamos a poder visualizar precisamente todo el tiempo que estábamos poniendo escalón para arriba, escalón para abajo. Si ahora ya repetimos nuestra simulación, ahí la tenemos, escalamos el eje vertical, y tenemos perfectamente un periodo para arriba, un semiperiodo para arriba, un semiperiodo para abajo. Si os fijáis, hay un cierto parpadeo porque estamos realmente cambiando la simulación, o sea, se está repitiendo. Ahora si os fijáis aquí el tiempo, me está cogiendo una foto estática, pero una foto estática que es de cada 100 segundos en 100 segundos. Bien, pues ya que tengo mi simulación lista para que se repita una y otra vez continuamente, y mientras yo veo lo que ocurre en la salida, lo que voy a hacer es, mientras se está repitiendo la simulación, poder cambiar los valores de la K, la J y la B. Si os fijáis ahora, estaba la K a un valor constante de 0,85, la B a un valor de 1,1, y la J a un valor de 0,85. Vamos a cambiar esto, vamos a permitir que la K, en lugar de ser un valor constante, he pinchado el bloque dos veces, va a ser un valor que vamos a llamarle K, y que tendré que de alguna manera andar yo cambiando mientras se está ejecutando mi simulación. Y lo mismo con la J y con la B. La J, que estaba a un valor de 0,85, vamos a dejarle que varíe según J, y la B, que estaba a un valor de 1,1, la dejamos que varíe según un parámetro B, que tendremos que andar cambiando en simulación. ¿Cómo hacemos que J, B, que cambien en simulación? Pues con el bloque slider. Botón izquierdo, SL, tenemos aquí bloques que empiezan por slider, cojo el primero, que es el que me hace falta ahora, y lo tenemos aquí. Vamos a hacer un poco más pequeño. Ahí. Le he pinchado dos veces, y al pinchar dos veces me aparece esto, que es como parametrizo este bloque. Si os fijáis, el bloque inicialmente tenía un rango de valores que iban de 0 a 100. El valor de la K, que inicialmente recuerdo que estaba a 0,85, jugar con él de 0 a 100 es excesivo. Vamos a dejarle de 0 a 10. Podemos escoger escala lineal logarítmica, en este caso me interesa escala lineal, y lo importante es esto, que dice que podemos conectar este bloque, el valor que tenga este slider, lo podemos conectar a uno de los bloques de mi sistema. Cuando el connect me dice que seleccione qué bloque quiero conectar a mi slider, selecciono el bloque este, y me aparece el único parámetro que tiene que es la K, y lo selecciono. Con esto, tengo ya que este slider queda conectado a este bloque K. Repito lo mismo para la JLB, de nuevo, botón izquierdo, slider, vamos a hacer lo más pequeño, le abro, me aparece esto, vamos a hacer, este va a ser la, va a ser la B, vamos a poner que la B vaya de 0, antes de ser 1,1, vamos a poner también de 0 a 10, incluso de 0 a, vamos a dejarlo a 0 a 10, son valores que podemos cambiar siempre en todo momento, ¿vale? y el tercer bloque lo mismo, slider, hacemos más pequeño, le pinchamos dos veces, si me abre el bloque, lo ponemos, la J era 0,81, podemos poner de 0 a 5, y conectamos la J, ya tenemos la J, voy a poner el mismo orden que lo estamos llamando, J, B, para que no sea más intuitivo, a la hora de encontrar dónde están, ¿vale? y ya tenemos listo la simulación, vamos a poner los valores que inicialmente tenían, os recuerdo que la K era 0,85, vamos a poner esto más o menos en 0,85, por ahí, la B era 1,1, pues le ponemos más o menos 1,1, y la J era 0,85 también, que pues estará por aquí, y lanzamos la simulación, bueno, pues hoy tenemos la respuesta, vamos a empezar variando algo que es muy intuitivo, el rozamiento viscoso, si aumentamos el rozamiento viscoso, mi sistema va a estar más frenado y va a ser más lento, vamos a ver si esto es verdad, efectivamente vemos que el sistema es más lento, deja de oscilar, por el contrario, si la disminuimos, el sistema va a ser más rápido y va a tener más oscilaciones, bien, vamos a reescalar, pero fijaros que tiene más oscilaciones, incluso si la B fuese 0, mi sistema sería inestable, en este momento, no sé si se ha oído, pero me ha dado un aviso, de que el sistema, os fijáis aquí, se ha ido al infinito y ha dado un error, ¿vale? vamos a poner de nuevo, y se ha parado de hecho, la simulación ha parado, vamos a ponerle un valor que no sea 0, y vamos a volver a ejecutarlo, volvemos a escalar, vale, ya lo tenemos, si os fijáis también, si pongo un valor demasiado alto de la B, mi sistema es muy lento, bueno, vamos a dejar, iba a cambiar el rango, pero no importa, vamos a dejar el valor que teníamos antes de la B, que era más o menos 1,1, por aquí, y vamos ahora a jugar con la J, a ver qué pasa, vamos a aumentar la inercia, vamos a ponerla en 4,5, veis que el sistema es más oscilatorio, y mantiene, de hecho no le da tiempo a estabilizarse, mantiene la oscilación durante más tiempo, si por lo contrario disminuimos la J, y tiene muy poca inercia, mi sistema es menos oscilatorio, es más rápido, fijaros que en menos de 5 segundos, estamos ya en, bueno, tenemos el pico, y en unos 8 segundos, 9, se ha estabilizado, de nuevo vamos a poner aquí un valor alto, 4, y vemos que no se estabiliza ni siquiera los 50, y vamos a poner de nuevo el valor de 1, el que es muy intuitivo es el de rozamiento viscoso, cuando no hay rozamiento, mi sistema tiene que oscilar más, mientras que si hay mucho rozamiento, mi sistema apenas se puede mover, ¿de acuerdo? Bueno, con esto lo que podéis ver es que podemos jugar con los parámetros, de una manera interactiva, y podemos de alguna manera ver el efecto que tiene sobre la respuesta, os llamo la atención sobre algo, fijaros que el valor final, que es 90, es independiente, de los valores que yo escoja de JVK, ¿vale? Esto no tenéis los conocimientos necesarios, pero os anticipo porque tiene que ser así, si tenéis la GBA, la que en la práctica 1 se llamaba GBA, os fijaréis que ese sistema tenía un polo en el origen, no tenía término independiente, eso, ese término independiente, ese polo en el origen, me origina que necesariamente mi respuesta, al final valga, el régimen permanente, valga lo mismo que valía la entrada, la entrada tiene amplitud 90, la salida tiene amplitud 90, independientemente de JVK, es lo que cuando conozcáis un poquito más, de las herramientas que se tienen para hacer análisis, se llama, o corresponde a lo que se llama, un sistema de tipo 1, porque tiene un polo en el origen, en cadena abierta. Bueno, pues con esto ya habéis visto, como con Simulín, es factible, el andar probando, lo que pasaría al sistema, si hacemos ver algún parámetro, no hagáis nunca estas pruebas un poco a ciegas, intentar razonar antes de probar, o formular una hipótesis, si aumento el razonamiento viscoso, lo que espero es que el sistema sea más lento, y la comprobáis, si la comprobación no se ajusta a vuestra hipótesis, pues deberíais de razonar a ver por qué no. ¡Gracias!